Pues va a hacer unas ceremonias como, digamos, como de cualquier cristiano. Serán recibidos los restos a la puerta de la catedral, acompañados por el ministro principal, que será el señor obispo, se presume, se supone, será colocado en el lugar, en el pasillo central de la catedral y se desarrollará la eucaristía como es habitual. Después de la eucaristía, se trasladará el féretro justamente aquí a este espacio para hacer la bendición de la tumba, para colocarlo ya en la tumba y dejarlo ya para que descanse en paz. ¿Cuántas personas van a celebrar ese funeral? No lo sabemos. En principio no se sabe todavía porque los sacerdotes normalmente nunca avisan de antemano quiénes van a venir. Yo sé que hay sacerdotes que han dicho que por amistad, por recuerdo van a venir. Calculamos que puede ser a lo mejor en torno a 40, 50 sacerdotes, más o menos. De obispos, pues esperamos que a lo largo del día puedan confirmar su asistencia. Hasta ahora ha confirmado su asistencia don Ricardo. Don Ricardo Blázquez. ¿A su mujer le van a celebrar, verdad? Sí, porque estaba previsto así desde que pidieron la familia y pidió él poder ser enterrado en el espacio catedralicio. Ya se dijo que a su mujer se le concedía, digamos, esta gracia, este privilegio, en función de que era la esposa de don Adolfo. ¿En este mismo claustro hay más gente ilustre de la verdad? En este mismo claustro está justamente a tres metros de donde va a estar él, don Claudio Sánchez Albornoz. Se da la circunstancia, como todos sabéis, que fue el último presidente en exilo de la República. Por tanto, digamos que de alguna forma se tocan en lo que era la normalidad institucional entre don Claudio y don Adolfo. ¿Comentaba que ser enterrado aquí fue deseo expreso del expresidente? Sí, fue deseo de él y él lo pidió personalmente. ¿En qué momento? Ya hace años. No sé exactamente cuánto tiempo, lo que pasa es que como es una cosa que, bueno, se le concedió y, lógicamente, hasta su viacimiento no se hace efectivo el privilegio concedido a su persona. ¿Cómo hay que solicitar este tipo de permiso para ser enterrado aquí? Yo creo que lo que hizo fue mandar una carta dirigida al cabildo y al señor obispo, y el cabildo y el señor obispo en una sesión capitular consideraron cuáles eran las circunstancias por las que se podría o aceptar o negar, en este caso, aceptar esa petición tan personal y de una situación de privilegio, digamos. ¿Se ha realizado alguna actuación en la catedral en los últimos días para preparar el funeral? No, porque ya el propio lugar de enterramiento precisamente se preparó hace aproximadamente tres o cuatro años en otra ocasión en la que estuvo ingresado y previendo que no nos pillara de sorpresa, pues ya en ese momento se preparó todo. Lo que pasa es que se preparó todo con mucha discreción porque todavía no era público en ningún sitio que el enterramiento se iba a celebrar aquí. ¿Hay algún tipo de relación especial, algún tipo de vínculo especial del que nos pueda hablar entre Suárez y esta catedral de Ávila o entre alguno de los espacios religiosos de aquí de la ciudad? No lo conozco yo porque soy relativamente nuevo en la catedral. En realidad, yo llevo en la catedral del año 98. Su vínculo con Ávila, pues lógicamente, yo creo que todos los conocéis y muchos bastante mejor que yo. Con la catedral, pues no tengo idea. Sí que todos sabéis su vínculo tan especial que tuvo con don Antonio Cañizares, pero el privilegio no lo pidió estando don Antonio Cañizares, sino ya estando don Adolfo. O sea, y se le concedió ya en ese momento. ¿Dentro de la ceremonia, hay algún momento especial, diferente por ser el expresidente el que se va a enterrar? No, no hay ninguna. Realmente la liturgia, desde que se reformó en el Vaticano II, no hace ninguna distinción entre personas que tengan especial relevancia, digamos, social. La distinción es exclusivamente cuando se trata de presbíteros o sociobispos en que se pone encima del féretro la casulla o el evangeliario. Pero en los casos de los fieles cristianos en general no. ¿La ceremonia la preside el obispo, aunque asista el presidente de la conferencia episcopal? Es que el presidente de la conferencia episcopal, digamos, que no es autoridad eclesiástica por encima del obispo propio de la diócesis. O sea, en la diócesis es el obispo quien preside las ceremonias más solemnes en la catedral. Es muy raro que un obispo ceda la presidencia en su propia diócesis y en su propia catedral. ¿Se ha confirmado ya la presencia de Mons. Ricardo Blázquez? ¿Se sabe si vendrá Antonio Cañizares por este hecho vínculo que línea con el expresidente? No se sabe. Sí que está confirmada la de don Ricardo Blázquez. La de don Antonio Cañizares todavía no está confirmada, ni en sentido negativo ni en sentido positivo. ¿Se sabe si algún miembro de la Casa Real vendrá a este funeral? Tampoco se ha confirmado, ni se nos ha dicho nada, ni en favor ni en contra. ¿Y el resto de autoridades? Por ahora que yo sepa, autoridades, no lo sé. El protocolo lo va a llevar un poco, que tiene más experiencia, desde el ayuntamiento y desde la subdelegación de gobierno, porque fundamentalmente lo que tienen que hacer es planificar la asistencia de muchas autoridades locales, provinciales y autonómicas que estarán presentes aquí. ¿Una vez enterrado se prevé abrir al público para que le sigan haciendo homenaje los ciudadanos una especie de puertas abiertas o algo así? No, porque en realidad la catedral, una vez enterrado, lo que se hará será abrirla al turismo en general. Lógicamente los abulenses, aunque a veces parece que no se sabe, los abulenses siempre tienen acceso inmediato a la catedral, sin ningún tipo de restricción, de pago de entrada, etc. Entonces no hay en ese sentido ningún problema de que los abulenses vengan a rendir un pequeño homenaje al expresidente. ¿Nos recuerda quién concedió el permiso para que fuera enterrado aquí? El cabildo de la catedral y don Adolfo. Digamos al unísono. Porque podría concederlo el obispo, pero el obispo siempre, como el administrador nato de la catedral, es el cabildo catedralicio, normalmente es el cabildo el que en capítulo general aprueba la concesión de ese privilegio. ¿Cuál fue la última persona enterrada en la catedral? Yo creo que fue don Santos Morobriz, obispo de Ávila, durante muchos años. Está enterrado justamente en una de las capillas que está en el deambulatorio por detrás de la capilla mayor. Sí que hay que tener en cuenta una cosa importante y es que el espacio propiamente catedralicio está reservado exclusivamente a los obispos. No se puede enterrar nadie más. Por eso, aquí está enterrado don Claudio Sánchez Albornoz, igualmente se va a enterrar él, que no son propiamente lugares vinculados con el lugar central de culto que es la propia catedral. ¿En este claustro hay espacio para que algún otro personaje ilustre de la ciudad, si así lo deseara, pudiera pedir ser enterrado aquí? Nunca se sabe. Lógicamente tiene que tenerla, digamos, esa... Yo creo que hay dos circunstancias que en los dos casos además se dan perfectamente. Una relevancia social importante y luego después su condición como católico de forma clara. En ambos dos yo creo que se ha dado tanto en don Claudio como en don Adolfo. Nunca ocultaron su condición de creyentes y de cristianos. O sea, no es una concesión que se hace solamente por su relevancia social, sino que se hace en función de las dos circunstancias, relevancia social y condición católica. ¿El enterramiento de su esposa ha requerido un permiso especial o iba de forma conjunta? No, porque él va anexo... El enterramiento de su esposa va anexo al privilegio que se le concede a él. Digamos que es un privilegio del que participa ella, pero a quien se le concede es a él.